Es un expediente que estaba en la Comisión de Legales hace un tiempo atrás, que la tenía la concejal Melamed, y nosotros veníamos pidiendo a ver si podría acercarse un funcionario de Hacienda a explicar esto, esto era un legítimo abono. El legítimo abono es un procedimiento regulado por la ley orgánica y el reglamento de contabilidad, donde indica que para un legítimo abono primero hay que hacer un reconocimiento de deuda, ese reconocimiento de deuda tiene que venir por un expediente al Consejo Liberante, el Consejo Liberante debería chequear la documentación, avalar ese pago, volver a la administración y la administración recién ahí hacer el pago correspondiente. Acá no se respetó el procedimiento, una desprolijida más de este gobierno municipal, que ya hemos entrado un montón, es más, yo no dije en la sesión, pero también hubo que corregir dos veces el decreto, porque el decreto estaba mal en la cuantificación del monto por el pago, pero bueno, algo similar a que si alguno se acuerda el tema ADGE, que después el Tribunal de Cuenta ha hecho devolver la plata, esto es un procedimiento similar, por lo tanto nosotros queremos dejar a sabienda del Tribunal de Cuenta y a sabienda de la gente que este procedimiento no es el adecuado, por lo tanto como hemos hecho siempre, hemos intentado invitar a los funcionarios para que nos cuenten, para tratar de ver cómo resolverlo, para ver por qué era un legítimo abono y no otra figura jurídica. No han venido, entonces no hemos visto la obligación de rechazarlo, porque indica la ley y marca la ley que no es como se debe hacer. ¿Qué monto de dinero estamos hablando? Son alrededor de 40.000 pesos más o menos, son pagos a dos empleados municipales y dos arquitectos contratados de afuera por obras de inspección de obra del Plan Federal de Vivienda y está lindo ver cómo ese Plan Federal de Vivienda que vino prometido en el 2005 aproximadamente, en donde había un montón de casas prometidas, tampoco se cumplió, mismo el expediente lo dice, que no se pudieron pagar estos fondos ni siquiera los inspectores porque no vino la plata para pagar, como no vino plata para terminar las casas, como hay problemas con las construcciones. Bueno, este es el mismo gobierno que nos gobierna hace mucho año en la provincia de Buenos Aires, que promete un montón de vivienda para todos los bonaerenses cuando no ha cumplido este plan de vivienda que venía también del Gobierno Nacional.